Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Porfirio platicó con Ariberto Hernández, presidente de la Opormex, para saber acerca de cómo les fue en 2023 a los porcicultores. El resumen de la charla fue un año desafiante, precios históricamente bajos, resiliencia y sinergia para salir adelante. El comentario general fue trabajar juntos, posicionar el cerdo en el mercado interno y buscar conjuntamente mejoras continuas para un sector que año con año se muestra fortalecido. Antes de cerrar el año, Porfirio, nuestra mascota en Porcicultura.com platicó con Genaro Bernal del CONAFAD, quien apuntó que este año se alcanzará una producción de alimento balanceado de 41.8 millones de toneladas, lo que sería 2.3% más que lo generado el año pasado. Luego de reunirse con el CONAFAD, Porfirio visitó al Come Carne de Ernesto Hermosillo. En esta plática, el presidente del Consejo Mexicano de la Carne celebró que hasta octubre el incremento en el consumo cárnico en nuestro país haya cifrado un alza de casi 5% para alcanzar 8.4 millones de toneladas. Sin embargo, casi 2 millones de este tonelaje tuvo que ser solventado con las importaciones, al carecer de autosuficiencia cárnica. El GCMA, que dirige Juan Carlos Anaya, reportó un déficit en el comercio cárnico de casi 2.400 millones de dólares. Es decir, México exporta menos carne de lo que importa. En lo que respecta a la porcicultura, se enviaron al extranjero poco más de 175.000 toneladas, casi 13% menos que en 2022. Trascendió que en el sector primario mexicano hay preocupación principalmente en la UNA por el anuncio de la Oficina de Aduanas de Estados Unidos, por el cual se detuvieron las operaciones en los cruces ferroviarios de Eagle Pass y El Paso, Texas. Juan Carlos Anaya refirió que esto, al ser un canal donde cruzan 25% de las importaciones de maíz, podrían impactar negativamente la cadena de suministro en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcicola de este año. Nos vemos en 2024. Feliz Navidad y un feliz cierre de año.